Vamos a conocer al mejor de la región, el mejor de Centroamérica. El atalismo principal, Shadow. También, Vanitas. ¿Cuál es el favorito? A ver, los que estamos hasta aquí todavía. ¡Una huida para Shadow! ¡Quiero saber quién va con Vanitas! Aquí te aplauden, te gritan, tanto hondureños como guatemaltecos. De igual forma, de tu nación, hermano salvadoreño. ¡Vamos con todo! Wario contra Joker. Bueno, todos estamos ya en la Grand Finals. Hemos pasado durante varias horas. Estamos aquí desde la 10 de la mañana compitiendo. Y aquí están los mejores de los mejores. Los que mejor hicieron el desempeño el día de hoy. Vanitas, quien no ha perdido absolutamente ningún juego en todo el día. Y tenemos a Shadow, que la única perdida que ha tenido ha sido contra Vanitas. Para que Vanitas pudiera pasar a Grand Finals. Ahorita, él se volvió a ganar el derecho a participar para el primer lugar. Realmente que, pues, Shadow ha demostrado tener un nivel muy alto, ¿verdad? Para poder compararse con Vanitas, top 1 de El Salvador. Veremos cómo termina esta batalla. Recordemos, esa Winner's Finals no estuvo tan fácil para Vanitas. Me gusta ver que están estos dos salvadoreños en la final. Han demostrado, de verdad, dominar, dominar. Y, pues, ahora es la hora de la hora. Vamos a... Tenemos todavía Three Stocks al minuto 6. Cada uno con casi 100% de Damned. Podrían ser víctimas ahorita del primer Stock. El guardio de Vanitas, que vino a aparecer a mitad del torneo. Y el Joker, que ha sido ahora la fuerte elección de parte de Shadow para poder dominar. ¿Estuvo... Winnebier. Winnebier, que impea el recovery de Vanitas. Shadow se queda con la primera Stock. Y primer Stock, así es, igual sale volando. Y la siguiente Stock es inmediatamente a favor de Vanitas. Ambos están empatados. Este es el primer juego de lo que es Grand Finals. Recordemos, como decía Yuka, si gana Shadow, tiene que volver a ganar Jack Abril Reset. Porque Vanitas no ha perdido absolutamente ningún juego en todo este torneo. Y podría coronarse el campeón de Link con simplemente ganar uno. Vemos los clubs haciendo los off-airs. Lo tiene ya el 59%. Shadow tratando de recordarse y decirle, no, 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 esperate, que yo todavía puedo jugar. No tiene problemas, lo tiene casi en 100%. El F-Man, falla por el buen block. Lo está buscando. Side B, no es suficiente. Viene con él, viene con él de al lado. Shadow haciendo los golpes. Lo quiere dominar. Ambos siendo muy pacientes. Conectan y están en la misma situación. Y Arsene está por irse. Podría complicársela. Uy, grave error de Shadow. Vemos cómo no logra recuperarse. Vanitas con un WAF cargado al máximo. Este es el momento de sacar la stop antes de recibir mucho damage. Recordemos que también está el quack. Sella la batalla. Nair conectando a un WAF cargado al máximo. Se lleva la primera pelea. Es exagerado. No menos lo esperaba. Viene. Estaba diciendo que hay que tener cuidado porque podría venir. Y dice, no, el 20%. Es cierto, te lo tiró en la cara y mira cómo te ganó el primero. No es chiste. Vanitas llevándose la primera win. Pues realmente que Joker tiene a su Arsene, verdad, que siempre lo está ayudando. Pero en esta ocasión, Wario tiene el WAF, que también es una herramienta muy útil a la hora de redireccionar una pelea o sellarla. Ese Hail Mary que tienen para poder ganar al final con Wario. Una última stop y ese es el momento para utilizarlo. Cuando menos se espera. Vamos a este segundo game. Pokémon Stadium. Pokémon Stadium, el favorito de todos. Y con la rola más hype que puede escuchar en Pokémon Stadium. Atendiendo la nostalgia. 10 segundos y vemos demasiado combo. Uy, bajita. Buen parry. Este Wario ha sido muy agresivo. Side-D de parte de Joker, Shadow, tratando de hacerle damage, pero uno se ve, se ven, se cruzan y ambos se pasan esquivando. En nivel de juego. Uy, los claps. 6 uppers, 6 uppers, eso duele, sacan bastante daño. Pero los uppers de Joker son mortales también. Yo también tengo uppers, dice Shadow. Viene con el snatch. Jack here, nice. El counter y el win-tech. El counter y el win-tech. Inmediatamente para el snatch agarrarse, buenísima lección, pero no fue suficiente. Y aún así, se lleva el Stuck Shadow. Arsene está fuera de la ecuación ahorita. Perdón, pero mira cómo se está recuperando de rápido. Ese 100% puede ser significativo o no. Realmente esta pelea aún no está decidida. No está jugando de una forma segura, vanitas, para asegurar no hacerse un daño importante antes de quitar su Stuck. Mientras que eso no era lo que estaba en los plans de Shadow. Le está queriendo agarrar, le está queriendo hacer damage. Bueno señor, bueno, conecta y se lleva la primera Stuck de Shadow, pero recibió un poquito de castigo. 62%. Saiti, mira, te hago este D.O.T. y dice, vamos a hacerte un poco más de damage. Uy, mira cómo está conectando, golpe tras golpe, dash attack. Lo tiene en 116. El forward smash al caer, buenísimo. Punish por haber caído de esa manera. Y esta es la posición donde te gusta estar contra Joker, llevando un buen lead, que aunque tenga, que aunque, bueno, realmente que, uy, ves, te lo dije. Lo ocupaba, lo ocupaba para empatar el juego. Ya no tiene Tuck, y para que se cargue debería de pasar bastante tiempo. No creo que vuelva a aparecer, al menos no de su intensidad, pero el juego ha sido empatado y está dándole la vuelta. Ahí va, ahí está agarrando un heel. El upper, doble upper, Joker, nice, Shadow. Está viendo algo con él, está haciendole poquitamente damage. Se va, rolls, rolls, back throw. Con la bicicleta logra esquivarlo. Uy, Arsene está de nuevo. Tiene el porcentaje para ganar. Bueno, Shields, ambos siendo más precavidos a esas alturas ya. Bueno, back throw, buen spacing, pero al final conecta a Force Smash. No es suficiente, lo bloquea, quiere entrarle abajo. El Updill no sirve, el Force Smash, sí. Shadow está usando lo último de Arsene para hacerle ese damage, pero ya no lo necesita para poder hacer la kill back air. Lo deja con problemas, pero no lo ha logrado eliminar. Va a agarrar Fire Grab. Está haciendo el change. Huelven problemas. Ah, sí, el Updill. Es Updill, ¿verdad? No, ese es un Updill. Uy, yo. Bueno, es cierto, no va a matar a Updill casi nada más. No es Snake. Vamos uno a uno en esta gran final. ¿Será que Shadow logrará hacer el reset? ¿O será que Vanitas le va a preparar las cuatro tablas y lo va a pasar a dormir? Yo, honestamente, no le doy a mi uno. Cualquiera de los dos puede ser estas alturas. Las decisiones de Vanitas son muy buenas también a medio del juego. Lo que sea para poder ganar. Pero bueno, un poco lo mismo. Esta vez en un Updill. Town and City es el stage que coge Vanitas para tratar de ganarle con la tercera pelea. Sirve bastante. Updill. Realmente ya Shadow cuando de una mejor forma de Vanitas. Ese counter de Joker en realidad sí es feo. Aún desea que le pegue este va a cochar a Vanitas. Lo saca del stage. Tratando de recuperarse Shadow. El Arsene está afuera. Y como te digo, más que conseguir la stock es quitarle el Arsene a ese Joker. Que le da la oportunidad de hacer una buena remontada. Reduce la amenaza. De verdad que lo hace más tranquilo el juego para él. Pero bueno, cuando está en desventaja sale muchísimo más rápido. Está en 30%. Ya casi tiene el Arsene. Miralo, un hombre más y fijo lo tiene. 25%. Dash attack. Arsene viene de nuevo al juego. Un back throw. ¿Será? Un down smash, ¿no? Un down smash que se lleva la primera stock de Vanitas. Down battle vende con el up air. Vende con el doble up air. Y en Arsene está en 46%. En este momento no hay plataformas. El reflejo de F. Va a poder conectar o no. Logra levantarlo para hacer el primer up air. Pero ya vienen las plataformas muy abajo Shadow. Arsene fue lo único con el doble Shadow para darle vuelta a la pelea nuevamente. Deberá aprovechar Vanitas en este momento a castigarlo más que pueda. In lab. Throw. No es momento. No es momento. Está con la haría. Ambos están contra las cuerdas. Cualquiera puede ser eliminado. Sobrevive y solo él sabe cómo. Y esa bicicleta. Pero venga encima. Teniendo buenos rolls. Cualquiera de los dos puede conectar y agarra la kill. Un tilt, un smash, lo que sea. In back. Se recupera en el escenario. Kinnar Sen. Ese es el mejor momento para eliminarlo. Un dash attack casi consigue en la segunda stock. Tenemos más de la mitad de la barra de Arsene. Oh. Nectar. Winfair por parte de Shadow. No me olvidaste de eso. Viene el momento crucial. Y aquí es a donde Shadow tiene que tener cuidado. Vamos a la última stock. Bueno, golpe. Haciendo bastante damage. Nos tiene casi 50. Súper bien. Lo está moviendo a 56, 10%. Shadow. Uy, hoy sí. Estás recibiendo damage. ¡Oh! Pierde el Watt. No conecte esta vez. Pierde el Watt. Y el Joker ganas a Arsene. Es suficiente. Esto puede ser un Fair Mass o un Backyard. Es suficiente. Bien, el Watt. Bien, el Watt. Flojea bien. Buscando cualquier manera para mandarlo a volar, Charo. Y sabes que hasta un counter podría hacerlo. Watt. Watt. 2-1, ¿no? Un Backyard que sea la batalla. Lea el Dodge de Vanitas. 2-1 en esta gran final. Logrará el Reset Shadow. Está a un game de lograr el Reset. Es cierto. Un game más y podría ser el Reset. Tenemos que jugar eso de nuevo. Stop battling. Joker. Lo mismo, por favor. ¡Vamos! Nos vamos a este cuarto juego. 3-2-1, ¡go! Se definirá en Town & City. Town & City de nuevo. Bueno, Backyard y Charo. Están jugando poco a poco. Townsville quiere hacer el combo. Se sigue para enfrente. Está aliviendo el juego este Wario. Backyard de nuevo. Luzo para la bicicleta. Se ve muy positivo para Chopper. Y el Wario haciéndole bien. Forward smash. De nuevo la misma. No hay suficiente de arma. Ese es un feather grab de Wario. Es el Neutral Beat que realmente se puede agarrar ya sea en el aire, en el suelo. Muy buen movimiento y probemos de que Vanitas sabe aprovecharlo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quería conseguir el counter, no lo logra. ¡Uy! Pero aún así se llega a la stop con un F-man. Side B. 15% de damage. ¡Uy! Casi el 20. Solo puede ser Side B. ¡Más! ¡34! ¡Wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No pega esta vez. Se quita la recente. Wayne Graff quiere hacer el combo con el upper, pero se lo elimina rápidamente. Pone a comer y le dice, no, olvídate de esto. ¡No logra llegar! No logra alcanzar el stage y la pelea se pone pareja en Stokes. Shadow consiguiendo buen daño. Shadow. El 0%. Ya casi alcanzando el 100% de daño, Wario. ¿Será que Shadow ya logró descifrar a Vanitas? Conecta un buen WAP. Pero no estaba del lado del Ledge. No para hacer daño. Pero al realizar esto puede volver a cargar el WAP. Y podría acelerar la batalla con esto. We're back here. Haciendo el get up. Lleguéndoselo en los deficientes. Solo han pasado dos minutos. Podrá sacar de aquí o antes de perder su propio stop. Ya tiene 57 y es más. Ya hace 70. Lo va a querer agarrar de nuevo. Lo está haciendo Chase. Conecta de nuevo. La bicicleta en el aire. Y consigue el reset Shadow. ¡Wow! Shadow consiguiendo el reset. Consigue el reset Shadow. Nos vamos a un último set que definirá el campeón. Ya esto no está fácil. Ya no está tan asegurado para Vanitas. El momentum está de parte de Shadow. ¿Será que Shadow logrará defender a Vanitas fuera de sus tierras? ¿O será que Vanitas tiene un plan preparado para este último Grand Set? ¿Qué me dice CJ? Están hablando con sus estrategas. Yo los estoy viendo que están discutiendo qué van a hacer, qué van a cambiar. Si van a hacer lo mismo. ¿A qué se quiere preparar? Vamos a ver a Wario. Vamos a ver a Rogue. Vamos a ver a Rosalina. ¿Será? ¿Crees tú que va a cambiar de jugador? Yo digo que podría probarlo. Tal vez en la primera match. Y me digo. Sí. Creo que... Se acostumbró. Igual todo haber probado en este set que no tenía mucho que perder. Yo lo vi en problemas casi todo el juego. O sea, lo vi en problemas. Lo vi siendo perseguido, siendo atacado. Él dijo que tenía que buscar la manera de zaparse. Y eso no es una buena señal. Entonces, de verdad creo que el cambio no afectaría. Bueno, tendremos que ver qué decide Vanitas. Si decide cambiar de jugador o serle fiel a Wario. Como sea, creo que Shadow sí quedará con Joker. Lo más seguro es que sí. 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 Regresa a su puesto Vanitas. Shadow nuevamente subiendo al escenario. El que gana este set, gana el torneo. Se tomaron su break. Yo creo que están listos de regreso. Te dije. Yo estoy hypeado. El cambio es real, es cambio es real. Vanitas cambia a Rosalina. Llamen a sus amigos, díganle lo que está pasando. Pasaron años, volvió. Aquí está, en Honduras. Rosalina. Y creo que es la primera vez que utiliza Rosalina en el torneo. Uy. Llamen a I.T. que tome nota, por favor. Legacy. Uy, Luma. Nos vemos, Luma. Cuídate. Dejó saludos a la familia Luma. Logra eliminar a la estrellita. Debe de aprovechar ahorita a entrarle. Bueno. Queda aguantar un poco y vuelve, pues. A ver si bien lo tiene de regreso. Está haciéndole un poco de damage. Uy. Cómo se nota que conoce al personaje, de verdad. Buscaba el two frame, no lo logra conseguir. Draw. Uy, las plataformas, pero Luma se le va. Back. Bueno, P. Ambos tienen una recuperación muy buena. Banditas parece que conoce súper bien la recovery. El problema es de que Charo le sabe jugar a Luma. Luma es el más golpeado en esta partida. El forward throw. Uy, nice. Cómo lo utilizó a Luma para poderse proteger en ese recovery. Uy. No fue suficiente. La pelea, sí, igual de pareja. Esto es de cualquiera, ese stop. Y eso lo ha definido bastante. Sí, la primera stop. Muy inteligente por parte de Vanitas. Y desde abajo, ¿verdad? Había visto antes una Rosalina así que... Vanitas con Rosalina por fin se está viendo y mira cómo lo está combiando. Arsene tiene que salir a defender a Joker. Up throw, up air. Ya vimos que con eso puede matar en early. Consigue los juggles, lo va a hacer up air. Lo va a agarrar. Uy, carga. No hay nada. Luma no está en problemas todavía. Hoy sí, cae Luma. Está sola, Rosalina. Uy. Cómo se nota cuando conoces a tu personaje que tenés la relajación y podés hacer ese tipo de recovers. Bueno, se están haciendo un poco de baile y el F-Flash, el Joker, termina eliminándolo. Shadow. Shadow de nuevo. De nuevo. De la misma manera que perdió la primera Shadow. Hago como el 0%. Cuatro minutos, han pasado tres desde que inicié el juego. Y estamos en el último stop. Recordamos a todos, este es el recent. Aquí no hay nadie invicta en este torneo. Cada uno de ellos ha perdido un juego y ha sido entre ellos mismos. Este torneo es de cualquiera. Luma sale de la ecuación. Quieren hacer un poquito más de damage, haciendo fear, fear. Back here. Off here. Quieren copiar. Regresa súper bien. Buen carry. No es suficiente igual para la recuperación. Arcee regresa. Uy, uy. Dos counters seguidos. Dos counters seguidos sin casi nada de lag. Hasta yo, Sandy, que me hicieron pronto. ¡Oh! Ciebra el escudo de Vanitas. Mala idea, shieldear cuando ya solo tienes menos de 30% del escudo. Es que fue el damage de Rorzen, ¿no? Sí. El extra. Uno a cero en este recent a favor de Shadow. Shadow está sacando la casta. Shadow está dejando esa Shadow que implantó Vanitas en El Salvador en él. Realmente vamos ahora a la segunda match, es el recent. Tenemos un gano de parte de Shadow. Tenemos de nuevo a Rosalina y Luma. Estamos en Pokémon Stadium esta vez. Luma fuera del stage. No le gusta que lo vean. A los 10 segundos se va. Mirá los combos. 47. 56. Tenemos la high music para poder jugar. Luma protegiendo a Rosalina. We grab. Back here. Sighty, no es suficiente igual. Vemos que Vanitas le tiene confianza a su Rosalina. Se quedó con ella pese a haber perdido el juego. ¡Oh! Habrá que ver si es suficiente para lograr llevarse a la victoria. Damage. No es suficiente. Vanitas dice, yo aguanto un poco y te voy a hacer el damage que necesito para que valga la pena la primera swap. Up B, Luma se va de la ocasión haciendo su back here, pero conecta a su Vicente para sacarlo de orden. Lo está esperando el counter. No conecta grab. Up throw. Up air. Y el counter. Y el counter. Y el counter robándose la primera stock de Vanitas. Castiga ese mal beat. La verdad que Shadow está jugando de una forma asombrosa. Shadow está jugando muy diferente a como jugó en su primer set contra Vanitas. Shadow entró en Super Saiyan 3. Estar jugando, estar jugando con Joker lo despertó. Castigando, castigando efectivamente cada una de las decisiones de Vanitas. Vanitas que se caracteriza por ser un jugador muy paciente. Back here. Uy. Pero así no llega. Nice de parte de Vanitas para poder agarrar el activo, pero tiene que irse muy al fondo para poder conseguir. Igual hay bastante porcentaje de diferencia. Vanitas tiene que tener cuidado. Bajarlo hasta ese 80, tal vez un 70 para recorrer. Y desde aquí vemos cómo le está costando a Vanitas sellar la stock. Desde el momento que tiene que irse tan abajo, arriesgar tanto, para lograr conseguir una. Uy. De no ser por Arsene, ese AirDutch ahora ha sido un problema. Side D, muy buen. Con problema. Luma está afuera, pero igual ya tiene a este Joker en 85%. Shadow igual está en problema. Los Uppers ya vimos que pueden ser letales para él. Luma no está ahorita. Ya vuelve. Puede ser el momento. No, puede agarrarla. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!